Santa Claus Nica entrega juguetes a niños del barrio Augusto C. Sandino de Managua. Eso es parte de los más de 12.000 juguetes que repartirá entre familias pobres de Nicaragua. Ronald Rodríguez nos amplía. Llenos de felicidad y agradecidos se mostraron anoche centenares de niños del barrio Augusto C. Sandino ubicado en el distrito 5 de Managua. Tras recibir un bonito juguete de parte de Víctor Rosales, mejor conocido como Santa Claus Nica, los infantes disfrutaron de un refrigerio y la diversión de payasos. Me siento bien gracias a Santa Claus Nica, que le dieron a todos los niños juguetes bastante y me siento feliz. Muchas gracias. Me llegaron a mi casa y me dieron una tica. Los padres de familia expresaron sentirse agradecidos con Santa Claus Nica por la gran labor que realiza con los niños de Nicaragua. Siga ayudando a los niños y que está bueno, está buena la alegría que le trajo a los niños. Fue una invitación para todo el barrio. Sí, fue una invitación para la comunidad que vivimos aquí. Don Víctor Rosales dijo que a pesar de las dificultades que atraviesa el país, los niños recibirán su regalito, dado que la felicidad de un infante no tiene precio. Gracias a Dios, llevando amor y felicidad a barrios de Managua, con cuidado, porque se bajó un poquito la entrega de juguetes por la situación. Pero gracias a Dios, estamos siendo felices ahorita en este barrio. A los niños, te has fijado un juguete muy bonito, nuevo, de calidad, muñequita. Comieron pizza, bebieron refrigerio. Y ya mañana vamos para Niquinomo, vamos para Zapua, para Cárdenas, Atlántico Norte, Atlántico Sur. Y vamos a ir a los diferentes lugares muy lejanos. Hoy estamos muy contentos, ¿verdad niños? Gracias a Dios y al señor Víctor Rosales, el Santa Claus Nica. Hoy estamos compartiendo con todos estos niños que hoy pudieron obtener un juguete muy bonito. Saludos muy especiales en esta Navidad para don Víctor Rosales. El Santa Claus Nica entregará unos 12.000 juguetes en diferentes puntos de Nicaragua. Con imágenes de José Ángel Díaz. En Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.